Vamos a entregaros el certificado. Queremos fotos. ¿Se quieren fotos? De cada uno de ustedes. Karuna, Jérula, al frente, por favor. Aplausos a Karuna. ¿Foto? Mercedes Salgueiro. Me chenga, acá me chenga, para la foto. Sofía Maluz. Sofía Maluz. Sofía Maluz. Nancy Austen. ¡No, pobrecita! ¡No, pobrecita! ¡Gracias, Nancy! Llamamos a Bilda Filmera, nuestra compañera, una excelente trapa. Carmen Alonso, Tona. María Estela Cáceres Bienvenido María Estela Me comprometo a seguir reyando y con la sed y está la casa disponible La casa está abierta para una iniciativa tan fantástica como esta Así que con todo gusto Muchas gracias Teresa Notario alias Candidata a Presidenta 2013 Olivia Cano, presente Olivia, Olivia Olivia, Olivia Olivia, Olivia ¡Bravo! 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 Noelia Noelia Paguaga, por favor ¡Bravo! 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 Se acuerdan una foto sin películas, ¿se acuerdan? Graciela González Mejer ¡Bravo! Y le hacemos entrega también a ella El de Chiquita Barreto Que le va a entregar mañana Karina Aban, por favor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Poto! 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 ¡P Mama! ¡Para! Fátima Ayala Adelante ¡Gracias por tu presento Mundo Social Pero vamos a trabajar Tu tomos del centro ¿La casa no se pretende? entonces eso vamos a hacer como un telecentro Nilda Hortolam bravo Nilda Nilda vino la municipalidad se quedó con el rostro Gloria Sosa por favor la pared Belia de la Cruz por favor Belia 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 Karina Ramírez Karina Ramírez no Alicia González Alicia González Rosana Delgado Rosana Delgado María Benítez Núñez María Román María Román María Román María Román María Román la certificada desde los dos años todos los talentos que tuvo bueno le vamos a dar el certificado a Flavio que no se lo hemos olvidado como ponente ayer se nos olvidó le dimos a todos los ponentes y a Flavio no le dimos se nos olvidó se nos olvidó se va a editar se va a editar y se va a editar y se va a editar y se va a editar ¡Gracias! Y la última... A Teresa. Teresa Burghia. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¿Por qué siempre se olvidan de mí? ¡Bravo! ¿Ustedes se arrancan? ¡Ah!